Bueno, principalmente que los niños conozcan, disfruten y difundan su patrimonio cultural. Se sientan orgullosos de lo que tienen en el país y lo den a conocer a otros niños que visiten esos lugares y que revaloren lo que ellos tienen del lugar de donde son. Queríamos saber qué pensaban los niños en este momento de su país. Entonces queríamos saber cómo lo ven y cómo se sienten en el lugar donde viven. Y lo que encontramos fue que todos se sienten muy orgullosos de lo que tienen, de lo que son. Todos quieren mostrarlo. Había cartas, por ejemplo, de los niños de Aguascalientes que dicen en el municipio de Calvillo se siembran guayabas y se hacen los santos de guayaba. Vengan a conocerlos, les dicen a todo el mundo. Vengan a la Feria de San Marcos, es una feria nacional muy grande, vengan a conocerla. Entonces todos quieren que todos los demás niños vayan a sus estados a conocer lo que tienen. Aburó en el metro, en 17 estaciones del metro porque no cabe en una sola, entonces en 17 estaciones. Y luego fue al Museo Nacional de Culturas Populares. No está íntegra porque es muy grande y hay muchos elementos que no cabían. Me acabo de decir el director del museo que tuvieron que quitar algunos porque es muy, muy grande. Abarca muchas cosas. Habla de gastronomía, de historia, de los mismos materiales del lugar. ¿Por qué? Entonces el mismo baúl ya era un reto con qué material hacerlo. La propuesta del material ya era el primer reto y luego plasmar ahí las ideas de los niños. Entonces hay baúles que tienen, que están hechos de materiales muy locales como el de aquí. Este, Golina, ¿no? Sí, sí. Luego el de Tabasco que es de lirios acuáticos de los pantanos de Tabasco. Luego el de Sinaloa es de palofierro con el mismo material que hacen las artesanías. Esas de madera que labran muy bonitas. Este, de ese material es el más pesado de todos. No podían bajarlo el día que cuando lo instalamos allá en el metro, como las estaciones son hacia abajo, entonces no podían bajar las escaleras las personas que venían de Sinaloa que querían decir así. Tuvieron que hablarle al señor de la Cudaza y a todos los que podían ayudar, ayudaron a bajarlo porque pesa muchísimo. Ok.